Le dan 60 años de prisión a Jorge Humberto Martínez Cortés, conocido mediáticamente como el mal de novias. La condena ha sido por el caso de Campira Lisandra Camorlinga. El caso de este feminista serial lo conocimos hace algunos años, cuando estos casos no eran tan mediáticos, pero lo conocimos por la lucha de las familias que se unieron para investigar y dar a conocer lo que este serial le estaba haciendo a las víctimas. Jorge Humberto atacó a tres de sus novias, de ahí el horroroso apodo. Mostró conductas propias de un serial, aunque una de las víctimas sobrevivió para contar lo sucedido, el patrón es claro. Pues Jorge Humberto tenía una relación con las víctimas. Cuando ellas no querían estar ya con él o que había alguna inconformidad, Humberto les quedó la vida simulando que ellas mismas lo habían hecho, al abrir las llaves del gas. Pero además, éste les cortaba un mechón de su cabello, el cual se llevaba. También se dijo que llegó a bañar a las víctimas para encubrir sus delitos. Pero desde un principio, la familia de Campira tuvo muchas dudas sobre lo sucedido, pues no creían que Campira haría algo así dejando a sus hijos. Así que hicieron investigaciones y lo que encontraron fue realmente demencial. Jorge Humberto también fue sentenciado en primera instancia por el feminicidio de Jan Kyun María Joan Borrego, ocurrido en la Ciudad de México en 2014. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a retomar el caso de este serial de Jorge Humberto o también conocido como el Más de las Novias. Creo que este es uno de los apodos más desafortunados, más feos que le pudieron escoger, pero si no les digo de quién estamos hablando, algunos no me van a entender, porque además este caso, aunque es un serial, no es tan conocido, a menos que te interesen mucho este tipo de temas. Recordarles que yo ya toqué este tema en el canal hace ya un buen rato. Les estaré dejando fijado en el primer comentario el video de este caso para si les interesa este caso o es primera vez que lo escuchan y quieren más detalles de cómo operaba y todos los datos que hay respecto a este caso, lo chequen ahí. Nada más decirles que ustedes entran al video y les sale una restricción que si quieren seguir viendo esto es porque lo que hacía el Humberto, Jorge Humberto, pues trataba de simular, como les dije en el intro, que ellas habían hecho algo contra sus propias vidas y yo no me cuidé mis palabras en ese video y queda muy claro lo que estoy diciendo, así que YouTube le puso esto, pero pues si es un video de Diario Criminal y no tiene nada raro ni nada, pero les advierto para si ustedes van a ver todos los datos de este caso, porque hoy pues la noticia, la novedad es precisamente esto, que se ha logrado por fin una condena más para él, aunque creo que todavía en el caso de Joan Borrego faltan algunas cosas por hacer, que quizás hagan que tenga más condenas este sujeto, este serial. Les hablo de un feminicida serial porque son claros dos casos, el de Joan Borrego y el de Campira, pero también atacó a una de sus novias a quien ya pretendía hacerle lo mismo que a Campira y a Joan, perdón si pronuncio mal el nombre, pero está un poco complicado y pues ella logra escaparse y por eso las familias de las víctimas se dan cuenta de que aquí hay un patrón y comienzan a buscar la justicia, pero si ven aquel video que les menciono, que tocamos el tema, verán que decían que él tenía la idea de estarse haciendo tatuajes por cada una de sus novias, entonces se llegó a hablar de que él tenía varios tatuajes, de que probablemente podrían haber algunas víctimas más, ya esto no ha avanzado, no se sabe, no está claro, pero bueno, en el caso de Campira y de Joan, si, si este, Jan o Joan, no sé bien cómo se pronuncia, si está claro que él fue quien las atacó y de esta exnovia que también logró librarse, y pues los datos que hay de su juicio son bastante llamativos porque la familia de Campira ha tenido que dar una lucha bastante larga desde que sucedieron los hechos y desde que a este hombre se le detuvo, porque este hombre, Jorge Humberto, ha hecho de todo para detener el proceso, se ha amparado, ha echado mano de todos los recursos que tiene para hacerle mucho más cansadas las cosas a las familias de las víctimas, se sabe que en los juicios no ha mostrado arrepentimiento, también algo que se estuvo revisando en el juicio fue un video que presentó la familia de Campira, es un video de una cámara que estaba en las afueras del departamento de Campira, en la parte de afuera, en donde él quedó grabado saliendo del departamento de Campira, que es la última persona en salir, por lo cual obviamente él tendría que ser el sospechoso, él queda grabado saliendo, la familia de Campira recupera este video, lo muestra ante las autoridades y este sujeto empieza a decir que el video no es claro, que no se trata de él, que además será un video de una grabación de muchísimas horas más, que tenían que revisarse todas las grabaciones por completo para darnos cuenta si efectivamente no entró alguien más, no salió alguien más y demás, estuvo poniendo todo tipo de oposición a este video, aunque era muy evidente que se trataba de él, el video es bastante claro y se ve que él sale de la casa de Campira, de los departamentos y que ya no vuelve a entrar ninguna otra persona, pero él estuvo haciendo esto y cuando era la audiencia para ese video, hacía caras, hacía gestos, por lo cual el juez lo regañó, que no estuviera burlándose de la situación y realmente ha sido todo una lucha, aunque la familia de Campira ha estado acompañada por varios grupos feministas y es que además la familia de Campira tiene una situación bastante complicada porque Campira dejó dos hijos al cuidado de la mamá de Campira y esto pues es muy complicado porque la mamá de Campira ya es bastante mayor, dice ella, he tenido que volver a hacer actividades que podía hacer antes cuando era mucho más joven, cuando obviamente fue madre de Campira y demás, y ahora tiene que pues trabajar y hacer todo lo necesario para sacar adelante a los dos hijos de Campira, entonces la familia de Campira ha estado también trabajando en este sentido, buscando una reparación del daño para que la madre de Campira pues tenga algunos beneficios y pueda hacerse cargo de esta situación en la que quedaron por culpa de Jorge Humberto. Y este es un tema muy importante que ha comenzado a tomar fuerza, yo principalmente se lo he visto a Frida Guerrera hablar del tema o subir algunas cuestiones de este tipo, de que pues bueno, cuando estos feminicidas atacan a las mujeres y quedan hijos, los niños son otras de las víctimas porque pierden a su madre, en ocasiones también al padre y además quedan al cuidado de abuelas que ya habían terminado este tipo de trabajo, ya grandes, mayores, con complicaciones económicas y se está ya hablando de este tema, de qué se va a hacer con toda la cantidad de hijos, de niños, de menores que quedan como víctimas y víctimas bastante importantes de esto que les hacen a sus madres cuando quedan solos al cuidado de las abuelas, entonces pues bueno, esto también ha sucedido en el caso de Campira. Según una nota de la jornada, el responsable del feminicidio de Campira, Lissandra Camurlinga, ocurrido en diciembre de 2016, fue condenado a 60 años de prisión, según lo informado por María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ello ocurrió tras una ardua lucha de más de siete años de búsqueda de justicia. Estrada señaló que esta es la sentencia más alta que podría alcanzar conforme a la legislación que estaba vigente en 2016 y acotó que actualmente, con la última reforma al Código Penal de la Ciudad de México, la pena máxima son de 70 años de reclusión. Agregó a la jornada que el responsable probablemente apelará, y ello indicará que haya una reducción de algunos años más de la pena carcelaria. Previo a lo ocurrido, la organización había precisado que era fundamental que el Tribunal de Enjuiciamiento estableciera medidas de reparación integral que tomen en cuenta la situación de orfandad en la que quedaron el hijo y la hija de Campira, quienes son menores de edad, y subrayó que la reparación del daño no debe limitarse únicamente a aspectos financieros, sino que también debe contemplar acciones que apoyen el bienestar y el desarrollo de los niños, como asistencia psicológica, educación y cualquier otra necesidad que puedan tener. Así que como ven, este ha sido un tema en el caso de Campira y lo que le hizo Jorge Humberto, el mal llamado Matanovias, que se va a hacer con los menores que Campira dejó huérfanos, por así decirlo, aunque les digo que están al cuidado de su abuela, pero pues es algo complicado que ya hemos visto en otros casos de feminicidios, que también es algo a tomar en cuenta, se me hacía importante traerles este video para darle seguimiento al caso de Jorge Humberto, porque en aquel momento casi acababa de pasar todo, no había sentencia, solamente lo habían detenido después de que se hubiera fugado, y no se sabían estos avances, todavía no estaban estos avances, así que traerles estos avances y también este tema, ¿no? ¿Qué hacer y qué pasa con los hijos de aquellas mujeres que son víctimas de feminicidios? Se deben ampliar leyes, reformar leyes, hacer más leyes, que pues vean qué es lo que se va a hacer en este tipo de casos, porque como les digo, en algunos casos pues también los padres están involucrados, es decir, el padre de los niños comete el feminicidio contra la madre, la madre pierde la vida, el padre va a prisión, y los hijos quedan pues al cuidado de abuelos que ya habían terminado, que ya son adultos, que la situación económica no da para esto, así que bueno, me parece que es un tema también importante a considerar en este tipo de casos, así que bueno, eso es todo por el avance o el video de hoy o el tema de hoy, no se olviden de dejarme en los comentarios qué piensan de este caso, si ya lo conocían, recuerden que les estaré dejando el caso fijado en el primer comentario, para si no lo conocían, lo vean, y no se olviden de dejarme qué otros temas les gustaría ver en el canal, les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!